¡Arre! Gana Milano, la tiene Milano, el pase para Martín Zapata, Martín Zapata que le entra el rebote A buscar la TT, recupera la pelota que después queda lesionada, número 32 No, 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 es feo, es feo Choque de rodilla me parece, vamos a ver Dos rótulas saltando ahí, a ver Mirá, 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 a ver Sí, ahí, esa es una Esta es la de TT Vemos la jugada otra vez Sí, un choque de rodilla, rodilla izquierda El jugador de San Lorenzo Pero la entrada es durísima Muy dura, muy dura Sí, marca recién nuestro productor Digo, se aspira que está amonistado Sí, a gusto, sí, 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 también pide la atención para él Pero no va a haber amarilla, me parece No, sí, no Para mí te digo, van los dos manos Sí, es un choque muy feo, muy áspero Además incontrolable ¿Qué? Gracias por ver el video.